La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Primero de Marzo del 2022, martes de la octava semana del tiempo ordinario. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Antífona del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Himno, Señor de nuestras horas, Origen, Padre, Dueño, Que con el sueño alivias, Y en la tregua de un sueño, Tu escala tiendes a Jacob. Al filo de los gallos, En guardia labradora, Despiertan en los montes Los fuegos de la aurora, Y de tus manos, Sube el sol. Incendia el cielo en sombras, El astro matutino, Y el que pecó en tinieblas, Recobra su camino, En la inocencia de la luz. Con boca, brazo y remo, La voz de la marea, Y llora Pedro, El duro patrón de Galilea, Cimiento y roca de Jesús. El gallo nos increpa, Su canto al sol dispara, Desvela al soñoliento, Y al que pecó lo encara, Con el fulgor de la verdad. A su gozosa alerta, La vida se hace fuerte, Renace la esperanza, Da un paso atrás la muerte, Y el mundo sabe a pan y a hogar. Del seno de la tierra, Convocas a tu ungido, Y el universo entero, Recién amanecido, Encuentra en Cristo su esplendor. Él es la piedra viva, Donde se asienta el mundo, La imagen que lo ordena, Su impulso más profundo, Hacia la nueva creación. Por Él en cuya sangre, Se lavan los pecados, Estamos a tus ojos, Recién resucitados, Y plenos en su plenitud. Y con el gozo nuevo de la criatura nueva, Al par que el sol naciente, Nuestra oración se eleva, En nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Mi grito Señor llegue hasta ti, No me escondas tu rostro. Antífona del Salmo 101, Primera estrofa, Deseos y súplicas de un desterrado. Señor, escucha mi oración, Que mi grito llegue hasta ti, No me escondas tu rostro, El día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí, Cuando te invoco, Escúchame enseguida. Que mis días se desvanecen como humo, Mis huesos queman como brazas, Mi corazón está agostado como hierba, Me olvido de comer mi pan, Con la violencia de mis quejidos, Se me pega la piel a los huesos. Estoy como lechuza en la estepa, Como búho entre ruinas, Estoy desvelado, gimiendo, Como pájaro sin pareja en el tejado, Mis enemigos me insultan sin descanso, Furiosos contra mí me maldicen. En vez de pan, como ceniza, Mezclo mi bebida con llanto, Por tu cólera y tu indignación, Porque me alzaste en vilo y me tiraste. Mis días son una sombra que se alarga, Me voy secando como la hierba. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Mi grito, Señor, llegue hasta ti. No me escondas tu rostro. Escucha, Señor, las súplicas de los indefensos. Antífona del Salmo 101, Segunda estrofa. Tú, en cambio, permaneces para siempre, Y tu nombre, de generación en generación, Levántate y ten misericordia de Sion, Que ya es hora y tiempo de misericordia. Tus siervos aman sus piedras, Se compadecen de sus ruinas. Los gentiles temerán tu nombre, Los reyes del mundo, tu gloria. Cuando el Señor reconstruya a Sion, Y aparezca en su gloria, Y se vuelva a las súplicas de los indefensos, Y no desprecie sus peticiones, Quede esto escrito para la generación futura, Y el pueblo que será creado, Alabará al Señor. Que el Señor ha mirado de su excelso santuario, Desde el cielo se ha fijado en la tierra, Para escuchar los quemidos de los cautivos, Y librar a los condenados a muerte. Para anunciar en Sion, El nombre del Señor, Y su alabanza en Jerusalén, Cuando se reúnan unánimes los pueblos, Y los reyes para dar culto al Señor. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, Señor, Las súplicas de los indefensos. Tu Señor cimentaste la tierra, Y el cielo es obra de tus manos. Antífona del Salmo 101. Tercera estrofa. Él agotó mis fuerzas en el camino, Acortó mis días. Y yo dije, Dios mío, No me arrebates en la mitad de mis días. Tus años duran por todas las generaciones. Al principio cimentaste la tierra, Y el cielo es obra de tus manos. Ellos perecerán. Tú permaneces. Se gastarán como la ropa. Serán como un vestido que se muda. Tú, en cambio, Eres siempre el mismo. Tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos vivirán seguros. Su linaje durará en tu presencia. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, Cimentaste la tierra, Y el cielo es obra de tus manos. Escucha, pueblo mío, Mi enseñanza. Inclina el oído A las palabras de mi boca. Primera lectura Del libro de Job, Capítulo 3, Versículo del 1 al 26, Lamentaciones de Job. Job abrió la boca y maldijo su día, Diciendo, Muere el día en que nací, La noche que dijo, Se ha concebido un varón. Que ese día se vuelva tinieblas. Que Dios desde lo alto se desentienda de él. Que sobre él no brille la luz. Que lo reclamen las tinieblas y las sombras. Que la niebla se pose sobre él. Que un eclipse lo aterrorice. Que se apodere de esa noche la oscuridad. Que no se sume a los días del año. Que no entre en la cuenta de los meses. Que esa noche quede estéril y cerrada a los gritos de júbilo. Que la maldigan los que maldicen el océano. Los que entienden de conjurar al leviatán. Que se velen las estrellas de su aurora. Que espere la luz y no llegue. Que no vea el parpadear del alba. Porque no me cerró las puertas del vientre Y no escondió a mi vista tanta miseria. ¿Por qué al salir del vientre no morí O perecí al salir de las entrañas? ¿Por qué me recibió un regazo Y unos pechos que me dieron de mamar? Ahora dormiría tranquilo. Descansaría en paz. Lo mismo que los reyes de la tierra Que se alzan mausoleos. O como los nobles Que amontonan oro y plata en sus palacios. Ahora sería un aborto enterrado. Una criatura que no llegó a ver la luz. Allí acaba el tumulto de los malvados. Allí reposan los que están rendidos. Con ellos descansan los prisioneros Sin oír la voz del capataz. Se confunden pequeños y grandes Y el esclavo se libra de su amo. ¿Por qué dio luz a un desgraciado Y vida al que la pasa en amargura? Al que ansía la muerte que no llega Y escarba buscándola más que un tesoro. Al que se alegraría ante la tumba Y gozaría al recibir sepultura. Al hombre que no encuentra camino Porque Dios le cerró la salida. Por alimento tengo mis sollozos Y los gemidos se me escapan como agua. Me sucede lo que más temía Lo que más me aterraba me acontece Vivo sin paz y sin descanso Entre continuos sobresaltos Por alimento tengo mis sollozos Y los gemidos se me escapan como agua Me sucede lo que más temía Lo que más me aterraba me acontece Tu indignación Señor ha caído sobre mí Ya no encuentro apoyo en mí Y la suerte me abandona Tu indignación Señor ha caído sobre mí Segunda lectura De San Agustín Obispo y Doctor de la Iglesia Confesiones Capítulo 10 A ti Señor me manifiesto tal como soy Conózcate a ti Conózcate a ti Conózcate a ti como tú me conoces Fuerza de mi alma Entra en ella Y ajustala a ti Para que la tengas y poseas Sin mancha ni arruga Esta es mi esperanza Por eso hablo Y en esta esperanza me gozo Cuando rectamente me gozo Las demás cosas de esta vida Tanto menos se han de llorar Cuanto más se las llora Y tanto más se han de deplorar Cuanto menos se las deplora He aquí que amaste la verdad Porque el que realiza la verdad Se acerca a la luz Yo quiero obrar según ella Delante de ti Por esta mi confesión Y delante de muchos testigos Por este mi escrito Y ciertamente Señor A cuyos ojos está siempre desnudo El abismo de la conciencia humana ¿Qué podría haber oculto en mí Aunque yo no te lo quisiera confesar? Lo que haría Sería esconderte a ti de mí No a mí de ti Pero ahora Que mi gemido es un testimonio De que tengo desagrado de mí Tú brillas Y me llenas de contento Y eres amado y deseado por mí Hasta el punto De llegar a avergonzarme Y desecharme a mí mismo Y de elegirte solo a ti De manera que en adelante No podré ya complacerme Si no es en ti Ni podré serte grato Si no es por ti Como quiera pues Que yo sea Señor Manifiesto estoy ante ti También he dicho ya Pero si no soy bueno Confesarte a ti No es otra cosa Que no atribuirme eso a mí Porque tú Señor Bendices al justo Pero antes de ello Haces justo al impío Así pues Mi confesión en tu presencia Dios mío Es a la vez callada y clamorosa Callada en cuanto Que se hace sin ruido De palabras Pero clamorosa En cuanto al clamor Con que clama el afecto Tú eres Señor El que me juzgas Porque aunque ninguno De los hombres Conoce lo íntimo del hombre Sino el espíritu del hombre Que está dentro de él Con todo Hay algo en el hombre Que ignora aún El mismo espíritu Que habita dentro de él Pero tú Señor Conoces todas sus cosas Porque tú lo has hecho También yo Aunque en tu presencia Me desprecie Y me tenga por tierra Y ceniza Sé algo de ti Que ignoro de mí Ciertamente Ahora te vemos Confusamente en un espejo Aún no cara a cara Y así Mientras peregrino Fuera de ti Me siento más presente A mí mismo Que a ti Y sé que no puedo De ningún modo Violar el misterio Que te envuelve En cambio Ignoro A qué tentaciones Podré yo resistir Y a cuáles No podré Estando solamente Mi esperanza En que eres fiel Y no permitirás Que seamos tentados Más de lo que podamos Soportar Antes Con la tentación Das también El éxito Para que podamos Resistir Confiese pues Yo Lo que sé De mí Confiese también Lo que de mí Ignoro Porque Lo que sé De mí Lo sé Porque tú Me iluminas Y lo que de mí Ignoro No lo sabré Hasta tanto Que mis tinieblas Se conviertan En mediodía Ante tu presencia Señor Tú me sondeas Y me conoces De lejos Penetras Mis pensamientos ¿A dónde iré Lejos de tu aliento? ¿A dónde Escaparé De tu mirada? De lejos Penetras Mis pensamientos Oremos Concédenos tu ayuda Señor Para que el mundo Progrese Según tu designios Goce en las naciones De una paz estable Y tu iglesia Se alegre De poder servirte Con una entrega Confiada Y pacífica Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos gracias A Dios ¡Gracias!